En la puesta en marcha de estas casas, desde el primer inicio que el alcalde mayor tuvo a bien suscribir ese convenio con la super de salud, la superintendencia de industria y comercio y la de servicios públicos, porque eso es una forma de llegarle a nuestras comunidades desde el territorio. Yo siempre he creído que todo debe llegar al territorio para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Si la casa funciona aquí, ellos simplemente se acercan a la alcaldía y no solo van a encontrar el servicio de la casa del consumidor, sino los demás servicios que como alcaldía local ofrecemos, comisaría de familia, personería local, guta administradora, todo, todo en un solo sitio. Hace dos años, la Secretaría de Gobierno, la alcaldía mayor y las distintas superintendencias del nivel nacional, superintendencia de servicios públicos, industria y comercio, super salud y financiera, firmamos un convenio que tuvo como propósito instalar en las 20 localidades de Bogotá casas de protección al consumidor. Lo que estamos haciendo hoy es inaugurando la casa número 12 de las 20 que tenemos pensado instalar en esta oportunidad en la localidad de Puente Aranda. Con este convenio y a través de estas casas hemos logrado atender en lo corrido de la administración 77 mil ciudadanos que han presentado inquietudes, quejas y reclamos respecto a los servicios, respecto a los bienes y servicios que adquieren ya sea en una entidad pública o en una entidad privada. La casa de protección al consumidor de Puente Aranda va a ser un espacio de interacción entre la ciudadanía y las instituciones públicas para entregar resultados a la ciudadanía respecto a sus inquietudes, quejas y reclamos. El alcalde mayor nos ha fijado tres propósitos fundamentales, fortalecer la labor de inspección, vigilancia y control que realizan las entidades del distrito a los establecimientos de comercio. Las alcaldías locales, en el marco de sus 160 funciones y competencias, tienen labores como el control a establecimientos de comercio, de actividad nocturna, restaurantes, bares, industria, parqueaderos, entre otros bienes y servicios que prestan las empresas privadas. El primer propósito va a ser entonces fortalecer esa labor de inspección, vigilancia y control atendiendo un mayor número de operativos y de controles que respondan a las quejas que ha puesto la ciudadanía. En segundo lugar, esperamos con esta casa poder cumplir un otro propósito y es garantizar que los ciudadanos vean sus derechos materializados en lo que tiene que ver con la adquisición de bienes ante las empresas privadas y también frente a las empresas públicas. Y finalmente, queremos también lograr mejorar los tiempos de atención de las entidades públicas hacia los ciudadanos. Esperamos que el ciudadano en esta casa no solo tenga la posibilidad de erradicar una solicitud formal, un derecho de petición, una queja, sino que reciba la respuesta oportuna, en vivo y en directo, de parte de funcionarios y servidores de las distintas entidades para ver atendidos todos sus requerimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!